Hola, hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Yo espero se encuentren muy, pero muy bien. Aquí venimos con un nuevo video. ¿Y de qué se trata? Bueno, este video se trata de mostrarles unas hermosas florecitas que tenemos por acá, ya que estamos en este tiempo de frío por aquí en Chicago y todavía no hemos entrado al tiempo de invierno. Vamos a entrar hasta este mes de diciembre. A finales de diciembre comienza el invierno, pero ya las nevadas se han hecho presente por acá. Así que pues estamos en este tiempo de frío y pues si vamos al exterior nos vamos a ver una florecita por ahí. Todo se ve muerto, no hay nada. Y saber verdad que tenemos ese lugar dentro de casa donde venimos y podemos ver verdad todo verde por acá. Poder ver florecitas aquí en mi jardín en el sótano. La verdad que yo me siento muy, muy feliz y pues vamos a compartirles esas hermosas florecitas que tenemos por acá que nos alegran cada mañana. Así que yo espero les guste este video y primero antes de irnos a presentarles esas hermosas florecitas los invito a tomar su cafecito. Si aún no se han tomado su cafecito. Delicioso cafecito. Vean esta hermosa tacita me encanta. Vean aquí dice El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Salmos 27.1 Guau, vean qué hermoso, hermoso texto bíblico tenemos aquí en esta hermosa tacita. Y pues sí mi gente, si tenemos a Dios en nuestro corazón, a nuestro lado. ¿Qué podría pasarnos, verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que después de leerles ese hermoso texto bíblico y invitarles a tomar ese cafecito o acompañarme con lo que tú tengas por ahí, ¿verdad? Ya sea una agüita fresca, ya sea una Coca-Cola, un cafecito acompáñame en este video. Así que comencemos. Y vean, comenzamos por acá con esta hermosa floración de rosa que tenemos por acá. Es una rosa mini. Vean qué hermosas florecitas nos ha regalado con ese hermoso color anaranjado precioso. Así que yo estoy muy, muy feliz de tener estas hermosas floraciones aquí dentro de casa. ¿Qué les parece? ¿Cómo no estar enamorada de tanta belleza, verdad? Tantas alegrías que nos dan nuestras plantitas regalándonos esas hermosas floraciones. Y vean, aquí tenemos esta hermosura florecita de crisantemo. Vean qué preciosa ese color tan hermoso. Vean, esta hermosura ya la tengo conmigo tres años. Ella me florece cada año. Pero vean, siempre cuando la entro para adentro como sus ramas son bien grandes se quiebran las ramas cuando las entro para adentro porque es bien difícil estar entrando y sacando plantitas. Y vean, aquí tenía una rama bien grande con muchos botoncitos y se me le quebró cuando la entré para adentro. Así que pues no pude ver la floración que iba a sacar por acá. Pero aquí me sacó esta hermosa florecita. Así que yo estoy muy, muy feliz de ver esta hermosa floración. Como les digo, ya tiene años conmigo y cada año me da esta hermosa, hermosa floración. Por acá tengo otra que es de color amarillo. Y vean, esta es de color amarillo. También tiene varios botoncitos por acá. Vean, varios, varios botoncitos que vamos a ver si abren aquí dentro de casa. También a ella se me le quebraron unas ramitas, pero aquí está. Muy, muy agradecidas estas hermosas plantitas de crisantemo. Y vean, por acá tenemos esta hermosa, hermosa floración de mis cactus. Como ya les he presentado, ¿verdad? Esas hermosas floraciones que tenemos por acá. Y pues esta floración dura mucho por acá. Dura como un mes. Porque se le caen unas florecitas y vienen más botoncitos por ahí. Así que tenemos bastante tiempo para disfrutar de estas hermosas floraciones. Como pueden ver ahí, ¿verdad? Ya hay unas florecitas que ya están marchitas. Varias florecitas marchitas, pero tenemos otras florecitas, otros botones que como pueden ver todavía no han abierto. Así que así es. Unas florecitas cierran, ya pasan su ciclo de vida y más botoncitos vienen por ahí. Así que disfrutando de estas hermosas floraciones de mis hermosos cactus. Y vean esta hermosa, hermosa floración. Verdad que esta floración no se les había mostrado. Es un color rosadito con blanco. Vean qué belleza. Y es este cactus que tenemos por acá. Veo que este año nomás me ha dado dos florecitas. Pero sí, son unas florecitas bien, bien grandes. Vean qué hermosura. Son unas floraciones tan, tan preciosas. Vean qué bonita. Está preciosa, preciosa esa floración. Y vean aquí tenemos esta hermosura, la alegría del hogar. Oh, impatience doble. Vean qué hermosura. Ya que estas hermosas siempre las entramos para el interior en esta temporada de frío. Y vean, ellas siempre nos regalan esas hermosas floraciones. Son preciosas. Y aquí tenemos esta hermosura. La violeta de los alpes. Oh, sí, clamen. Vean qué hermosas esas florecitas preciosas. Me encantan estas hermosas floraciones. Y vean ese color. Qué precioso. Y aquí también tenemos esta preciosa en color blanco. Vean qué hermosura. Me encanta, me encanta esta hermosa floración. Y vean, aquí tengo mi hermosa, que esta es en color rosado. Sí, se las he presentado, ¿verdad? En varios videos. Que esta belleza ya tiene años conmigo. Y cada año me saca hermosas floraciones. Y vean ahí, aquí cayeron semillitas. Y vean, ahí ya vienen esas hermosas hojitas. Así que pronto vamos a tener también esta hermosa, llena, llena de florecitas. Y vean cómo estamos en la temporada navideña. Yo aquí tengo mis noche buenas. Vean, aquí esta plantita la traen, ¿verdad? Por temporada a muy buen precio. Cada plantita de esta la traen a dos dólares cada plantita. Así que, pues, aprovechamos a comprar nuestra noche buena. Y vean qué preciosa. Vean, ahí están las pequeñas florecitas. Y vean esas hojas. Qué preciosas. Y vean esta otra belleza. Vean qué preciosa. Es que yo estoy enamorada total de estas hojas. Vean qué hermosas. Guau, es preciosa. Así que tenemos esta otra hermosura. Con ese variegado precioso. Y vean qué colores tan hermosos. Guau. Y vean, aquí tenemos esta otra hermosura. En color rosadito tierno. Vean qué preciosa. Vean esas hojas tan hermosas. Me encanta, me encanta esta plantita. Y vean, quiero mostrarles mi noche buena. Que tengo este arbolito ya hace tres años conmigo. La verdad que ha crecido muchísimo. Y apenas pinta ahí sus hojitas. Vean, el año pasado sacó como cuatro hojitas rojas. Así que yo muy, muy feliz. Y vean. Vamos a ver si pinta esas hojitas. Y saca sus pequeñas florecitas. Así que yo estoy muy, muy feliz de mi arbolito de noche buena. Que ya tiene años conmigo. Y sigue aquí, ¿verdad? Acompañándome cada Navidad. Así que vean. Yo estoy muy, muy feliz con mi arbolito. Y vean, para finalizar, les presento esta hermosura. Vean qué belleza. Vean qué hermosa esa mini macetita. Y vean, vean qué belleza. Vean qué hermoso está este calanchoe. Lleno, lleno de florecitas blancas. Vean qué precioso. Yo cuando vi esta belleza me enamoré. Y es que vean qué hermosura. Se ve tan, tan bello. Me encanta, me encanta ese color blanco. Precioso. Belleza total. Bueno, mi gente. Y hemos llegado al final de este video. Yo espero hayan disfrutado de ver estas hermosas floraciones que tenemos aquí. En mi jardín, en el sótano de la casa. Vean cuánta belleza tenemos por acá. Vean qué hermosura. Vean qué hermoso este adorno navideño que tenemos por acá. La verdad que nuestras plantitas nos alegran cada día, ¿verdad? Cuando vemos esas hojitas nuevas. Cuando vemos floraciones nuevas. De verdad que nos dan tanta felicidad. Vean este hermoso. Están sacando muchas hojitas nuevas por acá. Están hermosos preparándose para sacar esa hermosa floración. Están estos hermosos cactus. Así que es todo lo que les he traído en este video. Los invito a suscribirse a mi canal si aún no se han suscrito para más videos futuros. Así que yo me despido de este video. Nos vemos muy, muy pronto en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo. Un besito a todos y a todas. Que todos se encuentren muy, pero muy bien. Llenos de muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau.